Música Bien bonito se ve ya Verdecito El sol ya ocultándose por allá Todo bien bonito Gracias a Dios Pero en algunas partes Si está bien Bien lleno pero Partes están mejores También un live video En Facebook Aquí mi prima también todo relax Relax Si estuviera en la movie No estuviera mirando esto Mentiroso Todo tranquilo Tranquilo y quieto Ya mira hasta me hace falta una recortada de cabello Dios quiere cuando llegue Allá a casa Si Dios quiere este fin de semana Me haga un recorte De cabello Pero todo bien Aquí están mis primos Estamos aquí en la calle Agarrando un poco de fresco Que estuvo caliente hoy Y mucho mejor Chori 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 Famoso Chori ¿Cómo se llama Chori? ¿Pero por qué le dicen Chori? Porque parece un chorizo Oh parece un chorizo Yo pensé que le decían Chori en inglés Que era short De pequeño Porque está pequeño Pero es Chori de chorizo Chori 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 Vamos Chori Vamos Vamos Ya está cansado Está cansado Vamos Vamos Hay que pasarla con familia Aquí relax Chilling Se ve bien bonito ¿Verdad? Nos vemos pronto Hasta el próximo video amigos Mañana voy a estar también filmando En vivo Voy a estar también filmando vlogs La travesía En el aeropuerto A ver si puedo salir Para ver cuántos días me toma Ojalá este fin de semana Ya pueda regresar a casa Así que Nos vemos pronto Hasta el próximo video amigos Suscríbase por más videos Sí